Y claro, cuando escuches flip-flop, oye, el tiempo no aparece hasta el caguetito. Tengo un play de Risto, maquillado sin filtro, tú y mi sin filtro, todo y con un filtro. No te ha pasado nada porque eres un porrón. No son de salva la que llevan un cañón. Nadie lo salva si le doy el apretón. La tuya es lenta, la mía tiene otro. ¿Qué va a hacer? ¡Soy loco aquí en la calle! Rebloqueamos, ¿estás ready con la? Sí. Pues si te vengo y te pillamos de cerca, yo me juego la vida. Ya eres o es normal. Siempre la carco encima sin licencia, portal. No se pide permiso a la oreja, enviar. Oye, amigos, en nadie somos autisocial. Y no jugamos la vida. Ya eres o es normal. Sin licencia, portal. No se pide permiso a la oreja, enviar. Amigos, en nadie somos autisocial. Y no dice que se estábamos. No vamos a parar hasta controlar el pentágono. La cosa es un peor, ya me existe quien diga que no. Mi mente lo cojo, yo solito fue el que se quema. Gracias. 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 Gracias.